Y que onda amigos de YouTube, si de YouTube, aquí tu amigo GeorgieGamer072 grabándote Un video de Minecraft Poké de edición 0.15.0 y el día de hoy te estás preguntando Georgie, ¿por qué traes el video tan tarde y ya salió la 0.15 y ya todos los YouTubes Monster y Kael y todos esos ya lo subieron Y tú no Georgie, eres malo Bueno, la verdad es que desde que yo estaba en la escuela, una sincera disculpa Y, o sea, se suponía que tenían que sacar la 0.15 el viernes, o sea, hoy en la mañana No la sacan, no sé a qué hora la sacaron, como a las 3 de la tarde, no sé Estaba en la escuela, una sincera disculpa para todos ustedes, discúlpenme Si no se las publiqué en Facebook o así, porque estaba en la escuela y allá no hay internet Tenía que entregar unos trabajos, pero una disculpa muy sincera, muy grande Ya muchos YouTubers lo subieron, les recomiendo que vayan a sus videos y se las carguen MonsterDroid creo que ya lo subió en su página de Facebook Y, pues, o sea, ya Este, si no, pues, si quieren mi APK, yo se las dejaré en la descripción también Si es que la quieren, si no la tienen, si ya la tienen, pues, disfrútenla El chiste es disfrutar la APK y no estar pensando en esas cosas Bueno, el día de hoy vamos a ver qué cosas tienen de nuevo La verdad es que no he visto qué tiene No, o sea, ahorita el menú se me hace súper raro ¿Por qué lo hicieron así? No sé A ver, se parece más al de Windows 10, porque aquí parece mi muñequito Y, al principio me dijo que metiera mi cuenta de Windows 10 No, mi cuenta de Xbox Live y ya la acabo de meter Y, como vemos, este Dice, Gamertag, Georgie072, configuración de la cuenta de Xbox Hicieron unos cambios aquí Inicia sección en Xbox Live Más por aquí no hicieron cambios Ahora, si nos damos, si nos vamos aquí Es idioma, si nos vamos acá Nos va a llevar a una página de internet Pero esto ahorita no nos interesa, la verdad Si le damos aquí, vemos que cambió mucho Muchos los skins, o sea, cambió mucho Cambiaron, agregaron O sea, hello, hello Cambiaron todo el menú de skin Es muy diferente, dijeron, no, ahora vamos a cambiarlo Vamos a poner más a Windows 10 La verdad, a mí me gustaba más como antes Porque tiene la esencia de Minecraft Pocket Edition Pero este ya tiene la esencia de Windows 10 Me gustaría que lo cambiaran, la verdad Aquí en Mundo, como vemos Dicen, están todos nuestros mundos de la 0.15 No les recomiendo que lo abran Porque se pueden crashear O sea, algunos me comentaban eso Tus amigos no están jugando a Minecraft ahora Aquí aparecen los servidores, por ejemplo Aquí aparece de Lifeboard La 0.14.3 Y aparece si están activos o no Aquí podemos darle a borrar Y ya, o sea, se borra Si nos vamos a mundos Vamos a abrir un nuevo mundo Bueno, ya estamos aquí en el menú de creativo Y como vemos aquí hay un caballito ¡Órale! Agregaron caballos Como vieron, los caballitos están muy bonitos Y no sé si agregaron estos Porque también hay cafés y todos esos Voy a afrontarlo Y miren, aquí aparece en su vida de sus corazoncitos ¡Oh! Pero me quito de encima ¿Cómo se hace? Vamos a ver qué hay en el menú creativo Como vemos aquí en la área de bloques No agregaron ningún bloque nuevo No veo nada Aquí en la otra área de bloques de decoraciones No han agregado nada Ok Como vemos aquí sí han agregado algo Y la verdad es que me impresionó Ya veo muchas cosas en el inventario Y antes Minecraft Pokedison estaba muy vacío Y ahora Minecraft ya está como que más lleno de cosas Que es lo más bueno de aquí Y por ejemplo, aquí tenemos Tenemos la cuerda Tenemos la etiqueta Tenemos, ¿qué más? Tenemos armaduras De caballos Tenemos ¡Ah! ¡Los pistones! ¡Oh Dios mío! Tenemos el observador Tenemos ¡Ah! El dispensador ya lo tenemos Pero así son ¿Le cambió la textura? A ver Ah no Tal vez sea un bug de la textura esto Porque no es normal que aparezca así Tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la bola de fuego Que a ver si la podemos disparar No Ah ya Sirve como un encendedor Muy extraño No sé si la podemos aventar ¿Ahorita probamos eso? Sí Y vamos a ver por aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos a los nuevos huevos de spawn Tenemos Vamos a probarlos Jueva Vaina ¿La vaina es nueva? ¿Eso qué es? A ver Errante Esqueleto del Wither Zombie caballo ¡Oh! Aguieron al zombie caballo Así que vamos a ver primero A la vaina Ah no Es el zombie de desierto La moña El que les decía que iban a agregar Que está más chido Vamos a ver qué Agregaron al errante Aquí está el errante Y como vemos es como Un tipo esqueleto Pero aquí Parecido a Herobrine Oye es muy raro Hola ¿Qué? Agregaron también al esqueleto del Wither Ah no Ese ya estaba Pero Agregaron una Una digamos Una diferente Un huevo de spawn Específico para él Para que lo podamos aparecer Yo lo veo muy grande No sé ustedes ¿Cómo lo ven? Vamos a ver qué más tenemos Tenemos al caballo zombie ¡Oh! Miren el caballo zombie Está como de ¡Oh! ¡Oh! Miren Y no sé si lo podemos montar No sé La verdad Vamos a ver qué tenemos Tenemos Caballo esqueleto ¡Oh! A la mula Al burro Al caballo Vamos a ver Quién más tenemos Parece que no Ah sí Al caballo Al burrito ¡Ay! Y tenemos ¿Qué es esto? Ah Es un burro La mula Más o menos Y tenemos ¡Ay! Miren qué chiquitito ¡Ay! Qué bonito está Este Están todos muy bonitos Miren Chequen Son unos cabellitos hermosos Son el nuevo Mop Mop Que agregaron Y no sé si le podemos agregar Armadura A Al caballo A ver Vamos A ponérsela No me deja No me deja ¿Por qué? No más Como que me deja subir Pero no No me deja No Qué raro Voy a ver Eso en Minecraft De PC A ver cómo me sube Un caballo Porque la verdad No No he subido Un caballo ¡Cabae! A ver No más No me deja A ver Hacia adelante Hacia adelante A ver Qué onda Creo que le tenemos Que dar de comer Déjenme Le doy de comer Aquí rapidísimo A ver Una manzana Alimentar Ahora tú me amas Come Ahora sí me tengo Que montar A ver Móntate ¿Qué pasó? Ahí está Aparecieron Unos corazoncitos Tal vez ya me dejas Subir ¡Oh! A las vieras A ver Órale Ahora ya me dejas Subir Órale Hasta tienes Un nuevo menú El caballito Se ve todo Súper genial La verdad Que la 0.15 Vino muy completa Vamos a ver Si me puedo Bajar de aquí Y miren Mi caballito Este es mi caballito ¿Cómo? ¿Les gusta mi caballito? Está muy bonito ¿No? También le voy a poner La silla de montar A ver Ahí está ¡Oh! Se ve súper bonito Mi caballito Con esto podemos Hacer carreras En un servidor Ya que están los real Nos sacan más chidos ¡Sí! Ahora las cuerdas Si le damos a atar La oveja va a venir Hacia mí Eso sí lo sé Yo sí sé eso Vente oveja La oveja es mi mascota ¡Qué bonita! Y lo que yo sí sé Esto es de que Si agarramos el yunque Así ¡Pum! Y ponemos una de estas Y le ponemos Le ponemos ¡Gordo! Así La agarramos Y buscamos la etiqueta Con el name ¡Gordo! Se la vamos a poner Y ahora la oveja Tiene nombre de gordo ¡Vete conmigo ¡Vete conmigo, vejita! ¡Mauros! ¡Ay, el gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Ahora también Tenemos las flechas De visión nocturna Ah, no Bueno, tenemos flechas De todo tipo Si nosotros agarramos Un stack de flechas Y ponemos El arco No sé En algún lugar Vamos a poder disparar Oh, por ejemplo Agarré la flecha De invisibilidad Por un minuto Ahora, si yo le disparo Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo le disparo Ah, no manches Esto es muy raro Si yo le Ya se volvió invisible Ahora, si yo le disparo A este caballo de acá Se va a volver Invisible Invisible Si, por ejemplo Nosotros le disparamos A este caballo Que parece un esqueleto Se va a volver Invisible Si yo le disparo A mi caballito Se va a volver Invisible Y ahora estoy montado En algo Invisible Ahora Como les decía Habían agregado El pistón Y El pistón pegajoso Y la verdad Vamos a ver Si funciona O sea Vamos a darles corriente Vamos a darle corriente Al carval Para ver Si funciona esto Vamos a agarrar La palanca Vamos a poner esto por acá Bueno, lo voy a poner Un poquito más por acá Para que sea más Y como vemos Si funciona Y vamos a poner Un bloque acá A ver si lo puede levantar Y si Lo vemos que funciona Super bien Tiene una animación Muy bonita Dijeron que lo iban a agregar Y con esto Podemos hacer Varias cosas Pronto les voy a traer Tutorial De como hacer cosas Con esto Algo que Es muy sorprendente Con los bloques De slime Que se puede hacer Con esto Es super genial Bueno, entonces Lo estaré trayendo Bueno, recuerda Que si este video Te ha gustado Sí, compartirlo Con todos tus amigos Esta fue la review De la 0.15 No está muy completa Pero enseñé Las cosas más Más relevantes No, así digamos Que más Acamas Que necesitamos Este Recuerda que si este video Te ha gustado Regalarme tu pequeño Gran like Y pues nada Este Compártelo con todos Tus amigos Por favor Y pues amigo YojiGamer 072 Se va Adiós amigos Los quiero Bye Adiós amigos Los quiero Bye Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos